Nuestro taller consiste en la reparación y mantención de los vehículos y todo lo que tiene que ver en mecánico automotriz. Ser nuestro propio jefe lleva una gran responsabilidad, pero sí, obvio que genera una satisfacción. Me enteré de Impulso Chileno por las redes sociales, en el Facebook vi un aviso y el momento que me la gané fue con mucha felicidad. Nuestro proyecto fue ingresar con un taller móvil a domicilio, poder hacerle la mantención o reparación que necesite el cliente y no tenga necesidad de venir al taller. Así que el dinero lo ocupamos para el tema del equipamiento del vehículo, insumo, publicidad. De repente uno tiene como, estoy haciendo las cosas bien, voy por un buen camino y esto te da como la fuerza, la certeza de que si estás bien, vais por un buen camino y hay que darle para adelante que las oportunidades están. Nuestro sueño como familia es seguir creciendo en nuestro taller y poder convertirlo en un aporte para nuestra sociedad y para nuestro país completo.